¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Pandaria. En una serie de vídeos que vamos a realizar os voy a mostrar varios equipos de mascotas al 25 para realizar combates contra otros jugadores. Estos combates nos ayudarán a realizar el logro exterminador de mascotas mortal que es realizar mil combates, bueno, ganar mil combates de jugador contra jugador con el equipo completo a nivel 25. El equipo que tengo preparado para hoy es el siguiente. Se compone de una mascota mecánica de una mágica y de una elemental. Nuestra mascota tipo mecánica es el Dragonizo Pandaren mecánico con aliento, descarga de truenos y señuelo. Nuestra linterna es la mascota mágica con el haz, el destello y la luz. Y nuestro corgi de magma como mascota elemental con lanzallamas, cauterizar y cachorros de la llama. Con este tipo de combinación de mascotas, estas tres mascotas, vamos a intentar alargar nuestro combate lo máximo posible y aguantar todo lo que podamos, ya que no vamos a encontrar muchísimas mascotas y las estamos utilizando bastantes tipos no muertas y mascotas que nos van a pegar, por ejemplo como el crominios, el aullido que es un aumento de daño y los podremos controlar muy bien tanto con el Dragonizo Pandaren mecánico con el señuelo como el corgi de magma con nuestros cachorros de la llama. Evitaremos muchísimo daño a lo largo de todos los combates, sí que se alargará un poco, no es un combate destructivo, va a terminarlo muy rápido, pero casi siempre nos va a asegurar una victoria. Con nuestra linterna simplemente lo que vamos a hacer es también ralentizar al equipo contrario, con el destello lo cegaremos y reducirá su precisión un 50%. Es un equipo como digo bastante ideal para eso, para mantener una línea de progreso lenta en el combate pero asegurarnos la victoria. Vamos a ver varios combates que he realizado esta mañana y a ver cómo sale, vamos allá. Vamos allá, primer combate de mascotas, vamos a luchar contra un espíritu de agua pandaria con el crominius y con la protokería esmeralda, bueno pues va a hacer el combo, lo que nosotros vamos a hacer es sacar al corgi de magma, no se ha ido directamente, se ha rendido, perfecto. Siguiente combate de mascotas lucharemos contra burujo elemental, el ídolo nubisa humanoide y el fragmento de sufrimiento no muerto. Bueno, ¿qué vamos a coger de inicio? Pues vamos a coger la linterna, ya que en un principio no hay ningún volador y así de momento pues a ver si conseguimos que falle algunas habilidades con nuestro destello. Tenemos la iniciativa, ahí falla, perfecto. Nosotros le vamos a tirar a la luz, ahí le bajamos, ya lo tenemos a mitad de vida, ese ha acertado. Es que hay unas veces que vamos a acertar casi siempre, ya, eso ha fallado, menos mal. Y ahora otro haz y debería caer, ahí está, fuera. Se nos va a renovar automáticamente el destello para la siguiente mascota, yo creo que sacara el líder de la luna nubisa, pues no, saca la no muerta, destello, automáticamente, seguimos teniendo nosotros la iniciativa, nos mete agonía, nosotros le tiraremos ahora luz, para bajarle a esta con el doble golpe, siguen dando y ahora haz, directamente. Creo que no la derrotaremos antes de nos derrotar a nosotros, pero bueno, pues no, efectivamente no. Sacaremos ahora a nuestro cachorrito, le vamos a tirar los cachorros de la llama, directamente. Esta no nos puede poner nada, nosotros le seguimos pegando, vamos pegando de 140 a 140, 207, 70 por cada mascota. A ver qué hace ahora, a lo mejor cambia, no, si con esta, bueno. Yo creo que si la sigue manteniendo, automáticamente luego con la primera habilidad, nosotros le ganamos con el lanzallamas, porque además tenemos prioridad nosotros. Si, si le metemos ahí la primera habilidad, va a morir. Se fue, se rindió. Pasamos al siguiente combate. Siguiente combate, vamos a luchar contra un hidroanubisa, es el día de los anubisa, humanoide, contra un chrominius, que es un dragonante, y la valquir nonata. Vamos a utilizar primero nuestra linterna encantada, yo creo que sacará la primera valquir, o él no, esto es raro. Nosotros utilizamos el destello, aprovechamos que empezamos antes que él. Cuando se pega, pone el esquivar, no pasa nada, vamos a utilizar luz, como si hubiésemos hecho bien el combo. Nos pone la tormenta, vale. Y nada, seguiremos con Az. Ahí estamos. A ver si nos da tiempo a poner otro destello, decente, y que vaya fallando. Ahí está. Ay, nos tiene dimeado. Bueno, no pasa nada. Seguimos con el Az. Se nos ha complicado un poco el asunto, pero bueno, vamos a utilizar ahora la luz, eso sí. Renueva el clima, nosotros nos mata. Hemos empezado mal, vamos a ver si intentamos arreglar esto. Vamos a sacar nuestro dragonante, vamos a ponerle el señuelo. Eso no te va a servir de nada, ahora mismo. Qué perfecto. Vamos a tirar la descarga de tronos. El señuelo lo bloquea. Seguimos con la primera habilidad. El aliento. También lo bloquea. Y ahora otro aliento, que si lo acertamos yo creo que morirá. ¡Ah, se va! ¡Cobarde! Bueno, vamos a cambiar al corgi. Por una sencilla razón. Cuando acaba este efecto. Vamos a dar primero un lanzallamas. Y luego ya tiraremos los cachorros de la llama. Perfecto. Para que no nos hagan ningún efecto esa maldición. Ya está. La voy a desperdiciar. Creo que lo he hecho bien. Creo que no lo tiró antes de tiempo. Vale, salí Crominius. Está cambiando bastante. Son mascotas. Aprovecha para darnos. Para otro. Activamente no nos ha hecho nada de daño. Si no estoy alullido, vamos a cambiar la mascota. Eso es. Vamos a cambiarla nosotros automáticamente. Yo no quiero arriesgarme. Perfecto. Él está ahora. Hay dos rondas. Que no va a poder hacer nada. Relechamos para atacar. Y le damos con aliento. Seguimos. Y muerto. Vamos a poner el señuelo. Y nos vamos a cambiar. A la otra mascota. Ya veis. Además. Que eso no lo he comentado. Que con la descarga de trono. No hemos descargado a la Nubisag. Que estaba con poca vida. Y se ha rendido. Perfecto. Pasamos al siguiente combate. Bueno. Siguiente combate. Es contra el mismo de antes. Hidro la Nubisag. Crominius. Y la Valkyr. Nonata. Vamos a seguir el mismo plan que teníamos antes. Sacamos. Nuestra linterna en primer lugar. Va a sacar a la Valkyr. Vale. Nosotros nos va a dar igual. Vamos a sacar el primero el destello. Eso es. El que nos ponga la maldición. No pasa absolutamente nada. Le tiramos luz. Cambia. Vale. No pasa tampoco nada. Nosotros vamos a sacar ahora. Nuestro dragonante. Le vamos a poner señuelo. Y aunque nos van a tocar bastante la linterna. También antes hemos empezado mal. Pero bueno. No pasa nada. Utilizamos ahí nuestro aliento. Él sigue atacando. Nada. Le tiramos ahora con nuestra descarga de truenos. Entonces hay que hacer él. Se pone la inmunidad. Si no va él. No pasa nada. Le ha dado a los de detrás. Un poquito. Seguimos con nuestro aliento. Ahí le ha metido un crítico. Y nos va a venir genial. Seguimos. Venga. Él nos ha metido ahora. Nos ha devuelto el crítico. Vale. Nos matará ahora. Ahí está. Estamos un poco por debajo nosotros. Bueno. Bastante por debajo. Pero bueno. De momento no pasa nada. Él ha fallado. Eso está muy bien. Que falle él ahí. Otro aliento. Bueno. Se mete el inmune. Otra vez el aliento. Ahí está. No nos mata. Vamos a poner el señuelo. Ahí está. Y vamos a poder matarle. Muy bien. Y fuera. La nubis afuera es el que más peligro. Quiero que tiene ahora mismo. Saca el crominius. Vamos a aprovechar para tirarle primero la descarga. Ahí está. Nos hace daño atrás. No sale tampoco nada. Nosotros le pegamos ahora con el aliento. Y perfecto. Vamos a sacar nuestro corgi. Vamos a esperar que utilice el aullido. Y automáticamente cuando utilice el aullido nosotros sacaremos... Ahí está. Los cachorros de la llama. Pum. Falla. Y vale. Él está ahora ahí sin atacar. Ha cometido el error tanto en la partida anterior como en esta. Y va a perder a su crominius sin haberlo aprovechado absolutamente para nada. Le queda la Valkyr. Nosotros tenemos al corgi casi al completo y la mitad de la linterna. Vamos a ver si la aprovechamos. Ya lo tenemos. No vamos a poder llegar para resistir la maldición de fatalidad. Pero yo creo que va a caer antes. Tenemos un pelín de suerte. Vamos allá. No pasa nada. Y va a caer ya mismo. Bueno. Ahora ya cae. Cayo. Cayo. Nosotros vamos a morir ya. Nuestro corgi. Ahí estamos. Salda la linterna. Pero... Él va a morir. No tiene ya nada que hacer. Le vamos a tirar nuestro destello. Pero... Nos meterá algo. Pero ya está. Murió. Y partida también ganada. Al mismo de antes. Vamos a la siguiente. Bueno. Siguiente combate. Tres no muertos. Los tres fragmentos. Fragmento de ira. Fragmento de deseo. Y fragmento de sufrimiento. Bueno. Este es un tipo de combinación de... De mascotas que suele utilizar a bastante la gente ahora. Tres no muertos. Tres robots. Para que... Revivan y demás. Pero bueno. Nosotros no nos importa. Vamos a sacar el corgi. De magma. Al inicio. Le vamos a tirar. Los cachorros de la llama. Y vamos a ir aguantando. Sí que es verdad que nuestro... Ahora mismo nuestro adorniz es bastante débil contra ellos. Porque la habilidad del aliento no le va a hacer mucho. Pero bueno. Nosotros vamos a ir resistiendo. Él va fallando. Nosotros le vamos pegando poco a poco. Y vamos a ver. Y vamos a ver que estas tres mascotas. Aunque sean no muertes. Que puedan levantarse y pegar un poco más. No le va a servir absolutamente nada. De hecho se rinde. Ya habéis visto. Que... El momento que le ponemos los cachorros de la llama. Y no pueden pegar. Ya ven que realmente teniendo tres no muertas. Aún así no le sirve de nada. Y bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta nueva combinación de mascotas. Y estos vídeos que vamos a ir haciendo a partir de ahora. Para enseñaros distintas combinaciones que podéis tener en los combates pvp de mascotas. Espero que os guste. Espero que os haya ayudado. Si es así recordad darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.